Todo un tema, el pachangón de la selección mexicana, previo a el último estirón de cara a la Copa del Mundo, se les dio noche libre o día libre y al parecer hay muchos reportes, muchos chismes, que si estaban con acompañantes de paga, que si estaban con la familia, unos sí, otros no, en fin, aquí hay que tomar el tema con mucha calma y con mucha serenidad. Primeramente, cada quien en su vida privada puede hacer lo que quiera, puede determinar de quién se acompaña, con quién pasa un día, con quién pasa una noche y ese es un tema al que cada uno personalmente deba responder, eso no nos debe escandalizar, pero como institución deportiva que es la selección, como un órgano que representa deportivamente a este país, debe de haber reglas y el simple escándalo que se levanta no es bueno para un grupo de deportistas profesionales, yo no digo si lo que reportan los medios realmente sucedió así, si se está magnificando, cada quien sabrá su asunto, pero vuelve a suceder lo que hace algunos años pasó aquí en Monterrey y que generó serios problemas y parecería como que nadie se atreve a ponerle el alto a los jugadores, no a lo que hagan en su vida privada, sino a lo que se manifiesta públicamente cuando están ostentando la representación de la selección nacional y están reunidos con día libre o no libre en una concentración que es de México, futbolísticamente hablando. Así que, una vez más repito, son los jugadores los que tienen la sartén por el mango y donde parece que no hay autoridad deportiva que les pueda poner las reglas, nada de escándalo, se puede hacer lo mismo sin hacer los aspavientos y sin que trascienda públicamente. En una habitación puede pasar lo que cada quien quiera, pero el que trascienda de las paredes hacia afuera es lo que genera problemas y no es una buena imagen para la selección mexicana. No quiero ser purista, simplemente decir que pueden hacer lo que deseen, pero que deberían de cuidar las formas para que el asunto no trascienda más allá públicamente. Quede ahí este detalle como uno más en la historia de esta selección nacional. Estoy en Billiard's Pool y es un día fabuloso. Martes y también los jueves la cerveza está al 2x1 para que usted vaya a Revolución, a Nahuac o a Reforma. Y además, el jueves en Revolución y en Nahuac es la noche de DJ. Los jueves son de DJ, música para revivir aquellos grandes tiempos, aquella gran música de las décadas en donde el DJ se ponía de moda y donde usted puede venir a disfrutarlo con la familia y con los amigos. Jueve en Villar, escuche música, cene, pásenla en grande en Billiard's Pool. Ven a Billiard's Pool, aquí estamos, puros amigos.